Y esa tarea la mandaron en la universidad Por eso profesores están locos Con música que estén en tendencia Si me entiendo abuelo, o sea, bailando Pero si yo no sé bailar Si yo no sé bailar, como que está ahí, que es la moda, menos yo Eso si no, como que lo voy a hacer, callo Tú sabes lo que va en un semestre Abuelo, ¿y usted qué va a hacer? Ay, te calles ese saco lambón metiche ¿Qué? Saco lambón metiche Sí, abuelo ¿Qué está pasando aquí? Mijo, esto es lo que yo hago solamente por usted Es burro, pide a la abuela Llevo un teléfono, llevo un palo para el cuarto ¿Se vio mi teléfono? Sí La mujer que tengo ahí Está para el cuarto Chico, pero ¿por qué tiene mi teléfono? Yo nunca le meto mi teléfono No lo sé, tu amor, ¿qué está haciendo? Tengo un poco de mujeres ahí ¿Dónde está? Está acá al cuarto ¿Qué está pasando aquí? Está siendo pintón Mira cómo se muera Está siendo pintón Pero yo hago la realidad No puede Ah, pero ¿qué entra? No lo voy a abrir No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Y usted qué está haciendo ahí, abuelita? Mijo, esto es lo que yo hago solamente por usted Talor es lo que yo hago Que esto solamente lo hace Esta viejita por usted Ay, pero te lo mueve bien, abuelita Ajo Te lo mueve bien, abuelita Ajo Pero, pero abuela Pero si no es Deja, deje que le enseñe Yo no voy a explicar Antes de ninguna Si me quiero No, no Espera Espérame, abuela Pero enséñala bien ¿Ah? Enséñala bien Ya, la voy a enseñar bien Ellos están haciendo así O sea Se ve una p*** Se va haciendo así ¿Te gusta, abuela? ¿Te gusta? No, ellos no No, pero era con las manos Pero bueno No, no La abuela está preparada para todo La vieja se chica Pam, pam, pam Pero miren, escuchen Pam, 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 pam Pam, 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 pam Así 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 Queda buena, abuela Bueno, abuela Pero miren Es que usted agarra así Entonces usted viene Agarra así Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Cuando venga así Se voltea Así Venga así Ra, ra, ra Y me va a ir Vamos Y yo Va a ir Y después cuando yo me voy a volver Y mueve el ra, el ra y el ra Ajá, abuela Vamos que no podemos perder ese semestre Vamos que no podemos perder ese semestre Ra La vueltica, abuela Venga, así Y sigue Y ra 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 Eeeh 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 Así es que Eeeh Así Igual llamo Ra 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 No, 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 no Ya ha visto no vamos a hacer esa, abuela Bueno, vamos a hacer otro dictópe, pero que sea ese, como el dembow Usted viene ¿Cuál es el dembow? Dembow Así Así Y Y Y Y Y Y Y Y Con esta tareaarrera vas a sacar el mejor semestre de todito Parte Ay papi si del möjón a la abuela pensando ya Robbro Mire usted va a hablar así Cuando yo la levantara así Ra 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 Pero no te callas, enséñame bien a la abuela Entonces usted hace así abuela Y comienza y rá, rá ¿Y qué volea o no? Y después viene para acá así Y hace rá, rá, rá La abuela, abuela, brioza Y ahora usted comienza y después comienza así Y pasa así Abuela, brioza, rá, 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 rá Abuela, vamos, el mejor dembow Ahora sí Abuela, pero sigue así, así Así, abuela Claro, así, abuela Y después se agachó el rá, rá Rá, rá Rá, rá Rá, rá Hay un pasecito que se hace así Se pone la mano acá La mano aquí, ahí Ahí La otra acá y comienza Así Rá, rá, rá Se va para adelante Se va para atrás Dembow dominicano, abuela Vamos Y rá, 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 rá Para atrás, para atrás Vamos, que te ha quedado ahí abuela Claro, abuela, vamos, vamos Así ¿Qué pasa ahí? Mira, va Así Eso 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 Así Así Eso 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 Abuela Oh, abuela No, 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 no Mira que eso Eso es una canela Eso me ha ganado un 5 No creo Eso es un puente El número 5 Pero si ve que el que yo le dije al chico Usted me dijo Agarra él aquí Ve a las tibias Él pasa Gua, 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 gua 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 Si me entiendes Vamos a hacerse Vamos a hacerse Te las manda así O la abuela Porque siempre mejor que yo Vamos, la abuela se mueve bien La abuela se mueve bien Oye, la abuela Y la abuela va así Está como Ya, ya, ya Ya, ya Pero tiene que mirarla también Si me entiendes Y ya tengo que sacar la lengua Y ya tengo que sacar la lengua Obvio, Bobby Usted saca la lengua así Si me entiendes Y poné la patina Y va Si me entiendes Ya Ya, vamos 1, 2, 3, ahí está Ahí vamos Y la abuela El nombre de la muestra, abuela Oye, abuela Te te raro No, abuela Si es que me gusta Una abuela que ayuda a sus nietos A salir adelante Es que si no lo valoran Tiene 3 cueros en el santo seco Tiene 3 cueros en el santo seco La única es la abuela Claro, abuela La abuela tiene unos movimientos de caer La abuela tiene unos movimientos de caer Se mueve bien Pero hay un problema ¿Cuál? Ahora ¿Qué tripa de la extorsión? ¿Qué tripa de la extorsión? Es que esto es una broma No jodas Esto no te lo perdon Abuela, es un gran broma, abuela Abuela, es un gran broma ¿Cómo no le vas a poner a hacer a mí esta sinverguesura? Que a mí no me gustó esa vaina Y yo con tal de que tú ganes el serenso Abuela Abuela, yo te dije que eso no es una buena idea Pero yo te dije Yo te dije Yo te dije Yo te dije Que eso no es una buena idea Pero abuela, pero este es un viejo Ay Yo te dije que eso no es una buena idea o abuela? como me vas a poner tu algo que a mi me gusta yo no bailo ni la pepa de los ojos yo no bailo ni la pepa de los ojos que tu me vengas a poner mi alito abuela pero bailo bacano estaba bailando bien abuela pero estaba bailando bacano oh my god me pego abuela ya tu sabes lo que tu hiciste poneme a hacer esa morqueta esa morqueta esa morqueta ay abuela pero no me voy a pegar tan duro abuela ay 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 no abuela esa no va a perder el semestre no abuela esa no va a perder el semestre